Tientos 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 Sergio Muzic Dínero Gaire Tientos Tientos Amigos falsos Tientos Jajajaj Turo Sergio Muzic Dínero Cristo Tó Hay un Otro Chicos perdido En la ciudad En la habitación Del desamor Llorando Al jugando Recurando has pasado Cuídate de los amigos, cada vez terminas viendo tus enemigos Pensando que en ellos contarás, pero solo te hablarán Para eliminarlos, para intentarte robar Y al final te quieras matar Si ya no puedes, tu alma se desvanece Intentas hablar, pero no puedes En el amor fallarás, y ya nunca te te darán Y yo te doy un consejo De tu compa, Sergio Mózica No gastes en una persona Nos regala chocolates y flores el 14 Mejor dale a alguien que sí te valorará Y te tratará como eres Y contigo contará A mí ya me hizo madurar Esa persona que nos rechazó y nunca más me volvió a hablar Yo con Diosito siento hasta el final Él al lado mío siempre estará En los 91 malos Siempre él estará conmigo Con eso no le he decidido jamás Y bueno Amigos son pocos, pero tienen mi respeto Y ya Chicos perdidos Chicos perdidos Chicos perdidos Bye, bye Bye Tientos 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 Ya, ya Tientos 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 Gracias por ver el video.